Hablamos sobre Kissinger en los 60s. 60 y 60. 60 y 70, con Richard Nixon. 69 y 76, exactamente. Bueno, Kissinger tuvo Latinoamérica para evitar que pase... Porque Kissinger tenía muchas posiciones en el gobierno antes de Nixon. Él fue un hombre de Harvard University, muy talentoso, pero muy criminal, digamos, en su sentido de... Kissinger. Tratar de ayudar a Barrientos y Barbier, Klaus Altman, su sinónimo. Y para proteger los generales en todos los países y hacer la revolución en Chile contra la democracia. Nunca se ha hablado de la conexión de estas tres personas en la historia de Bolivia y Sudamérica. Y yo estoy en eso. Entonces yo tengo todos los datos porque el gobierno después de mataron a Paz y localizaron el gobierno de la Fuerza Aérea de Paz de los Estados Unidos, digamos. Cuando en Washington hubo un grupo para pensar dónde va a ir en 66. Desde 63 pensaban que en la CIA que Paz iba a hacer una invasión. Pero no sabían cuándo. Cuando lo hizo no sabían dónde estaba. Sabían o oyeron rumores fuertes que él ya estaba en Bolivia. Desafortunadamente para Paz en el peor lugar para ganar una revolución. Porque él llegó prometiendo que ustedes los campesinos lejos y olvidados en el palacio y en las montañas del sur, centro-sur de Bolivia. Y ofrecieron que voy a hacer una revolución agraria. Y ellos habían tenido su revolución agraria bajo paz en 53, 55, 46, hasta 70. Y con créditos. Entonces no iban a... Y no entendían el idioma de Che. Correcto. Entre Cuba y Argentina. Él tenía tus viajes en todo el país. Che no supo nada. Hablaba en diferentes lenguas. Y los indígenas no iban a... Comprendían. Y los campesinos no juntaron con su revolución. Entre comillas. Entonces... Y él llegó a Paz. Pero el problema, cuando él entró en 66, Dicen que era un amante. Pero no. Era un control de los comunistas. Para mantener el control y ver que si Che estaba haciendo lo que debía hacer para hacer una revolución. Pero ella llegó en un jeep. Y cuando llegó a Santa Cruz. Una cosa más cerca de las montañas. No en La Paz. Pero en una pequeña ciudad. Tenía toda la política de cómo montar en las paredes. Hay que unir el pueblo de Bolivia con Che Guevara y la revolución de Cuba. Pero ella mal dejó su jeep casi en la mitad de una calle. Restorbando el tráfico. Porque tenía prisa para ir a la montaña para ver a Che. Y pensando que no hay tráfico. ¿Qué? Pero cuando policías encontraron eso. Y toda la propaganda que iba a distribuir, distribuir. Entonces ya sabían que Che estaba en el país. ¿Dónde? Y en una reunión en Washington D.C. Y estoy explicando todo esto. Es muy complicado. Y nadie sabe nada de esto. Ustedes son los primeros. Gracias. Una interrupción. Perdón Jim. En un minuto volvemos a reconectar. Lamento José Carlos de nuevo. Ana Fiorella. A Jim. La maestra Olga Lassin. Les envié de nuevo lo que es el mismo password. Y la misma conexión para continuar con la charla. Por favor. Ok. Por favor. Ok. Ok. Lo hacemos. Gracias. Gracias Dr. James Wilkie. Gracias. Gracias. Perdón. Ana. Anita. Gracias. Con Jaime. Regresaremos. Ok. En un minuto por favor. Por favor. Si. Con placer. I don't know how to turn it off. It will just go off. Eh. Ahí se va a desconectar. En un minuto regresamos a... Ok. Está bien. Vale. Estamos enfocados. Ok. Si. Ahorita regresamos. Ahorita regresamos.